Buenas tardes compañeras y compañeros, buenas tardes a los que están aquí presentes y a los que están a través de la ONDONET en los centros universitarios o en sus casas en el teletrabajo. El día de hoy es un día muy especial porque vamos a compartir con 12 becarios internacionales que a través del proyecto AMI, Consejo de Beca Institucional y la Unidad de Capaces y Becas de la Universidad Total a Distancia, hicieron sus estudios en dos universidades de alto nivel. Quiero presentar a Ana Lucía Fernández Fernández, becario internacional egresada ya de la Universidad Libre de Berlín, que nos va a presentar sus aportes de la tesis doctoral denominada la colonialidad del ser en las prácticas performativas de mujeres migrantes, trabajadoras y jefas de hogar para el sostenimiento de la vida de sus propias familias, reflexiones y nuevas propuestas para el trabajo de los cuidados en Costa Rica. Y una vez que Ana Lucía termine, daremos la palabra al señor Greivin Villegas, que es egresado de la Universidad de Salamanca, España, con un doctorado en estadística. Para no confundirnos todos, primero vamos a darle la palabra a Ana Lucía y después le damos su participación a don Greivin. Ana Lucía es PhD en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Mediante una beca otorgada por la DAP y el Proyecto AMIUNED, actualmente es investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Tastal de Distancia, Costa Rica. Profesora de Sociología en la Universidad de Costa Rica, ganadora en el año 2012 de la beca Jóvenes Investigadores de Países en Desarrollo, otorgada por la Universidad de Valencia, España, en donde trabajó con el Instituto de Estudios de la Mujer de esa misma institución, desarrollando la propuesta de la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género para la UNED. Además, colaboró en el equipo técnico para la realización de la propuesta en el marco del programa de investigación de la Unión Europea Género, Innovación y Redes, más allá de los planes de igualdad, de ese mismo instituto entre el año 2012 y 2013. Ha trabajado en proyectos de investigación sobre la transversalización de la perspectiva de género e instituciones de educación superior. Forma parte de la comisión técnica de la encuesta de uso del tiempo de la gran área metropolitana de Costa Rica. Ha publicado artículos sobre brechas de género en la UNED. Uso del tiempo, trabajo de los cuidados, familia y recientemente se ha abocado a la investigación del feminismo descolonial. Su último trabajo será publicado en el libro Violencia, Cuerpo y Racismo en América Latina. Publicado por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. La metodología será la siguiente. Ana Lucía tendrá 45 minutos para exponer sus resultados de la tesis doctoral y posteriormente daremos 10 minutos para intercambiar un corto diálogo. Una vez que Ana Lucía termine, le daríamos la palabra al compañero Grayding. Por favor, les solicito que como son dos expositores, permanezcamos en la sala hasta que los dos terminen. Al finalizar la actividad, habrá un pequeño refrigerio. Sin más, entonces, Ana Lucía. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo les voy a presentar un poco los resultados de mi tesis de doctoral. Voy a tratar de no enfocarme mucho en la parte teórica, porque es bastante amplia, pero quiero más que todo presentar los resultados para un proyecto político en Costa Rica y sobre todo cuál podría ser el papel de la UNED en este proyecto. Bueno, sin más, arranco con, bueno, este es el tema de mi presentación. Quiero decir que esta presentación tiene un posicionamiento político y epistémico que deviene mi experiencia como mujer migrante en Alemania y también como mi experiencia como mujer costarricense que ha tratado como empleadas domésticas migrantes. Debo decir que esta investigación responde a una pregunta que yo tenía de cómo deviene la experiencia y la subjetividad de una mujer cuando sea migrante en un contexto de racialización, el ser trabajadora de una clase empobrecida y además siendo jefa de hogar, ¿verdad?, sin ninguna ayuda más que ella misma para sostener la vida de sus familias. Bueno, entonces lo que voy a tratar, ahora esto no me sirve, ya. Bueno, lo que voy a tratar un poco es el contexto histórico, qué significa esto de la crisis en la organización social de los cuidados y específicamente en Costa Rica. También voy a hablar un poco del contexto sobre género inmigración y esta organización social de los cuidados en Costa Rica. Y luego voy a pasar ya el tema de lo que fue la metodología y los resultados. Y al final quiero dar un poco de las conclusiones y contribuciones para pensar un proyecto de modelo país que desde las teorías que analicé sería un paradigma otro. Bueno, debo decir en el contexto histórico, como les digo yo sé teorías feministas decoloniales, ¿esto qué quiere decir? Que nos interesó o al menos a mí me interesó ver cuál es la producción histórica de este sujeto mujer racializada, madre soltera, porque esta mujer está en la jerarquía social, en la estratificación, están en lo más bajo de la estratificación. Yo parto de esa hipótesis y me pregunto por qué es, ¿verdad? Y yo considero que es por esta posición entrecruzada de mujer, madre soltera, trabajadora y migrante. En ese sentido, hago todo un análisis de esta producción de este sujeto mujer racializada desde la conquista, utilizo fuentes sobre Centroamérica desde el siglo XVI al siglo XIX para demostrar que esto es así, que viene de la conquista de los españoles en donde la producción de la institución de la familia nuclear heterosexual cristiana sometió a las mujeres, por un lado, las blancas con más dinero a ser las esposas de los hombres que eran los que tenían la condición de representación en el espacio público. A las mujeres se les dejó dentro de la familia, ¿verdad? Con muchos textos, con mucha historia, con un análisis histórico profundo de cómo se empezó a quitarle poder político a las mujeres y se recluyó al espacio doméstico. Pero también el análisis parte de que no todas las mujeres somos iguales, ¿verdad? Que había unas mujeres de clase alta que tenían más beneficios que las mujeres de clase bajas, ¿verdad? Que determinaban en el rol de la concubina, ¿verdad? Y que todos estos roles también están relacionados con lo que es la ética cristiana, ¿verdad? Sin querer ofender a ningún cristiano por acá. Pero bueno, cómo el cristianismo también culturalmente propuso o ayudó a que esta dicotomía de la mujer mala y la mujer buena, la mujer buena es la esposa, la sumisa y la mujer mala, como la que tiene una sexualidad abierta, que se reconocen esos hijos sin padre. Y esto remite también al hecho del mestizaje en el momento de la colonización, ¿verdad? Cuando un hombre español, esta es la imagen del mestizaje, viola a una mujer indígena o afrodescendiente y así se da lo que se conoce o lo que se dice en estas teorías como el sistema moderno colonial de género que integran análisis no solo del género en las relaciones de poder y dominación, sino de la raza. Y esto entremezclado. Bueno, sin más, también quiero hablar ya para venirnos al presente, que es la organización social de los cuidados y el sostenimiento de la vida. Partimos de que la vida en sí es vulnerable, que por eso necesitamos un sistema económico y social que distribuya y gestione la continuación del presente y el futuro de las sociedades, ¿verdad? En economía clásica se visualiza que lo que corresponde a la organización social económica de la sociedad es lo que sucede en el espacio público, ¿verdad? Sin embargo, desde estas teorías concebimos que la reproducción social también pasa por el espacio privado que quiere decir todos los trabajos que se realizan dentro del hogar, que han sido históricamente feminizados y que por esa misma razón no se consideran como trabajos o no se le da el mismo valor social que tiene un trabajo que se realiza fuera del mercado y de forma asalariada. Entonces, para hablar de esto necesitamos hacer un estudio sobre la demanda y oferta de los cuidados, los regímenes de bienestar, por ejemplo, Costa Rica es un régimen familista, esto quiere decir que el cuidado recae en las familias, en el espacio privado, por ejemplo, en Alemania donde yo estuve, esto no es así, ¿verdad? Sino que el cuidado recae en las mismas instituciones y en la misma sociedad y cada quien tiene un rol en ese cuidado como vamos a ver. Bueno, entonces podemos decir que existe, que toda esta organización social de los cuidados pasa por una organización del mercado, del Estado, de la sociedad en general, de las comunidades y de las familias. Sin embargo, en Costa Rica partimos de que aquí hay, bueno, parto, trato de mostrar que en Costa Rica hay una crisis en la organización social de los cuidados. Las causas de esto, como les dije antes, este régimen familista, donde existe una división sexual de trabajo evidente, que ahorita les voy a mostrar con datos. También tiene que ver con el avance en los derechos humanos de las mujeres costarricenses, ya que gracias a la participación política de las mujeres, la participación política, perdón, la participación en la educación se refleja en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Además, la transformación de las familias, donde cada vez hay menos hogares con hombre proveedor y jefe, sí, hombre proveedor, y cada vez en aumento hay más mujeres jefas de hogar o hogares con dos proveedores, hombre y mujer. El problema con todo esto es que no se han modificado en el mismo tiempo los roles y las relaciones sociales dentro de los hogares costarricenses y esto está teniendo consecuencias evidentes para las mujeres, como les quiero demostrar en estos cuadros. Bueno, primero aquí se ve cómo ha ido incrementando la tasa de participación laboral femenina. Se dice que las mujeres en Costa Rica son mucho más educadas que los hombres, desde la escuela hasta la universidad. También vemos cambios en la composición de la estructura familiar. En 1990, las jefaturas femeninas, o sea, familias donde solo hay una jefa mujer, pasó de 17% en 1990. En el 90 eran 62% y en el 2008 cae en el 38%. Igual biparental con dos proveedores, hombre y mujer que salen a trabajar, de 19 crece a un 35%. También, sobre los datos de 2013, de las jefaturas de hogar femeninas, se puede ver que de este 36%, solo un 23 cuentan con un esposo, una pareja y ella es la jefa de hogar en términos económicos. Y el restante 77% no tienen pareja y de este 77%, 75 tienen hijos o hijas. O sea, son mujeres, madres solteras. Entonces, luego en este cuadro podemos ver en este gráfico, esta es la pobreza total masculina, perdón, la pobreza extrema masculina. Esta es la pobreza extrema femenina. Esta es la pobreza total masculina y esta es la femenina. ¿Qué nos está diciendo en estos gráficos? Que los hogares pobres y en pobreza extrema, en su mayoría son hogares con jefatura de hogar femenina. O sea, la gran proporción de pobreza, de hogares pobres, se encuentra en las jefaturas femeninas. Aquí también lo podemos ver para el año 2016 y 2017. Si vemos el total de jefaturas femeninas, o sea, el total de la población de todos los hogares, corresponde un 37%, 37.3 y luego en el 2017, 38.3. Sin embargo, cuando nos vamos a los no pobres, este dato disminuye, este porcentaje. Y cuando analizamos la pobreza, hogares pobres total, en jefaturas femeninas, vemos que se incrementa en 44.5 y en pobreza, bueno, 44.6 y 44.3 en pobreza extrema. Y ya para el 2017, la pobreza extrema en jefaturas femeninas continúa aumentando. Esto quiere decir que hay una brecha de género en los hogares pobres. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos si queremos sacar a la gente de la pobreza en este país, ¿quiénes son esa gente? ¿Quiénes son nuestros hogares? Porque no podemos tener las mismas políticas para todos, porque no somos los mismos. También podemos ver que las relaciones sociales o los roles de género internos de los hogares no han cambiado, no se han modificado. Y esto es lo que está trayendo consecuencias para las mujeres. Si vemos este dato, este es un gráfico de la encuesta de uso del tiempo del 2011. Aquí se ve lo que es el trabajo doméstico no remunerado. Aquí son los hombres y las mujeres. Si pueden ver, en hombres ocupados y mujeres ocupadas, los hombres solo realizan 15 horas 36 minutos de trabajo doméstico, mientras que las mujeres ocupadas, o sea, que también salen a trabajar, realizan 36 horas. Igual con los inactivos, los hombres, aunque no trabajen, solo realizan 15 horas y las mujeres 38. Esto es igual para todos los estratos sociales, para todos los niveles de escolaridad. O sea, para todo el país, las encuestas de uso del tiempo nos están diciendo esto, las mujeres siguen haciendo el trabajo de los hombres. Trabajar que los hombres. Igual aquí podemos ver, esta es una encuesta del 2017, también de uso del tiempo, y aquí se puede ver que el psicólogo remunerado lo realizan las mujeres. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hace una mujer jefa de hogar, que no tiene la ayuda de nadie, en condición empobrecida, para solventar esta dicotomía del espacio público y privado? Y eso es lo que me movió a hacer esta investigación. También, con todo este contexto de trabajo de los cuidados, de esta crisis, analizo cuál es el papel de las mujeres migrantes, ya que se sabe que en Costa Rica, sobre todo en San José, quien está resolviendo esta crisis de manera inmediata, es con la contratación de empleadas domésticas. Y qué significa para ellas, siendo mujeres jefas de hogar, también migrantes en condición irregular, y haciendo un trabajo que está totalmente feminizado, y que no tiene ningún valor social. Lo digo porque el trabajo doméstico no remunerado, digamos una empleada doméstica, es el salario más bajo en Costa Rica. Eso demuestra el valor social que tiene este tipo de trabajos en nuestra sociedad. Entonces, bueno, para hacer un contexto rápido sobre la migración y género en Costa Rica, estos son datos de 2011, del último censo. En Costa Rica, casi el 9% de la población, del total de la población, son migrantes. La mayoría de ellos provienen de Nicaragua, un 75%, seguido de Colombia, de Estados Unidos, aunque este es otro tipo de migración, otros países centroamericanos y últimamente también se sabe que han entrado más venezolanos y que ha incrementado el flujo de nicaragüenses producto de las crisis con Ortega y en Venezuela. Aquí podemos ver, este es, digamos, el número que yo analicé, mi población meta, que son las jefaturas de hogar femeninas migrantes. Estas corresponden a casi un 11% del total de las jefaturas migrantes en Costa Rica. Así mismo, bueno, vemos que los migrantes en Costa Rica ocupados rondan el 12.3%, esto es mayor que la misma representación a nivel poblacional y se sabe que estos migrantes trabajan en sectores no especializados y entre ellos, verdad, está todo el tema del trabajo doméstico y además en servicios de alojamiento, de hotelería, de comidas, todos estos trabajos que se encuentran feminizados porque son trabajos que históricamente han hecho mujeres, como el limpiar, cocinar, todas estas cosas, tienen un valor menor a nivel económico. Bueno, ¿y qué sabemos de estas mujeres migrantes? Se dice que de 100 mujeres que migran, 46 son jefas de hogar, sobre todo de Nicaragua, y la edad promedio de ellas es de 33 años. O sea, ellas migran en su mayoría en una edad reproductiva. La mayor causa de la migración es por un tema económico, porque allá o no tienen trabajo o las diferencias salariales son bastante amplias. También una de cada cuatro mujeres nicaragüenses deja su país por problemas familiares o dentro del matrimonio, lo que comprueba también la violencia de género como factor de migración. Yo trabajé con 11 mujeres migrantes realizando relatos de vida y todo esto también sale en estas interacciones que yo tuve. Además, el cuidado de sus propias familias se resuelve gracias al red de apoyo entre mujeres. Ya sea en el país de origen o en Costa Rica, siempre son las mujeres organizándose, ya sea la suegra, la abuela, la hija mayor, la amiga, quienes se encargan de cuidar a otros, a los infantes, mientras ellas salen a trabajar. Pero siempre, en todos los casos que yo entrevisté, son mujeres organizadas. Entonces, toda esta crisis, como quiero comprobarles hoy, tiene consecuencias negativas para las mujeres en general, pero más específicamente para las jefas de hogar de clase empobrecida y sobre todo para estas mujeres migrantes. Entonces, bueno, esto es el problema de mi investigación y los objetivos. Yo analizo lo que es, cómo se constituye la colonialidad del ser. Esta colonialidad del ser, para no ampliar mucho sobre esto, porque me interesa más exponer los datos, es un tema de analizar la subjetividad de estas personas en clave histórica. Bueno, entonces, la colonialidad del ser en las prácticas performativas de mujeres migrantes, trabajadoras y jefas de hogar. Yo parto del hecho de que estas mujeres no son una víctima situada. Yo, de hecho, pensé al principio que ellas iban a ser las víctimas de mi investigación y no. Son mujeres sumamente empoderadas, con discursos bien claros. Entonces, yo lo que quise estudiar es cómo ese discurso cambia o de qué manera se performatiza esa experiencia que ellas tienen, esa subjetividad, esa identidad en el proceso de migración y por ser una madre soltera y por ser una persona trabajadora. Para esto, bueno, utilicé, como les dije, este es un poco el tema teórico, analicé lo que es el sistema moderno colonial de género y la colonialidad del ser y aquí despunto los tipos de prácticas performativas que yo analicé. Porque considero que estas prácticas performativas tienen una capacidad subversiva, o sea, ellas se encuentran en relaciones estructurales de dominación y explotación, sin embargo, ellas lidian con formas para vencer esa explotación, no solo en la práctica y en la experiencia vivida, pero también en lo que es, digamos, su propia identidad, su propia subjetividad. Bueno, como les decía, la metodología es triangular, realizar relatos de vida con estas 11 mujeres, aproximadamente de una hora, hora y media y además, bueno, fue un proceso muy rico, ¿verdad? Porque ellas se abrieron, todas terminaron llorando, fue un proceso muy rico, para mí también fue un reto, porque parto de que necesitamos realizar investigaciones horizontales y no ver a los sujetos como puros objetos, que les tomamos toda la información y luego nos olvidamos de ellos, hay que tener también, hice toda una reflexión sobre este tema de trabajar con personas, con individuos, ¿verdad? Y no verlos como meros objetos, sino como sujetos. También realicé diarios de uso del tiempo, que esta es una metodología novedosa a partir de mi experiencia con la encuesta de uso del tiempo y también las entrevistas a especialistas en género y migración. Bueno, esta es un poco el cuadro de las mujeres con las cuales trabajé, la mayoría, bueno, ellas tenían entre 24 y 52 años, la mayoría eran nicaragüenses, de Honduras, Venezuela y Colombia. Bueno, aquí empiezo con un poco los resultados de la tesis, lo que les decía esto de la producción de la colonialidad del ser, ¿qué significa esto? Primero, digamos, analicé, como fueron relatos de vida, analicé la información desde que ellas eran unas niñas. Entonces, pude determinar que nueve de once mujeres fueron hijas de madres solteras, al igual que ellas. Que también sus madres hicieron distintos recorridos migratorios, ya sea campo, ciudad o otros países como Costa Rica o Estados Unidos, con lo cual ellas como niñas tuvieron que quedarse a cargo de sus hermanos trabajando y realizando la labor doméstica. Entonces, son niñas, o sea, son mujeres que desde niñas aprendieron a... Ay, perdón, esto se pasa. Son niñas que aprendieron a trabajar desde que son muy niñas y esto repercute en su propia identidad como mujeres. Seguidamente, analizo todo el tema de la pareja heterosexual porque la mayoría de ellas, diez de las once, tenían hijos y la que no tenía hijos tenía una hermana que la asumía como hija. Se puede decir que estas mujeres sí querían, digamos, ellas querían cumplir el mandato de tener una familia, un esposo, pero por diferentes temas con las masculinidades centroamericanas que eso también se analiza en la tesis, ¿verdad? Que el tipo de todas las... de estas mujeres, el tipo es un tipo borracho, mujeriego, que se iba un mes, volvía, drogas, o sea, la expareja de todas estas mujeres es el mismo macho, pongámoslo así. Y creo que eso vale la pena analizarlo porque estos hombres se arremeten de forma tan violenta con estas mujeres, ¿verdad? Entonces, en todos los casos ellas son abandonadas por el hombre y las que deciden abandonarlo es por un tema de violencia o por un tema de infidelidad y entonces ellas quedan como esta mujer abandonada y en un estigma cae sobre ellas, no solo se culpabilizan a ellas mismas de que el hombre las dejó, pero también su comunidad, las culpabiliza. Además, al no, perdón, al no tener, este, digamos, al no tener ahora un sustento económico, ¿verdad? También esto hace que se culpabilicen aún más. sin embargo, este, cuando ya ellas quedan como una madre soltera, ¿verdad? Ellas, para suturar esa culpa, reproducen maternidades abnegadas y sacrificadas, ¿qué quiere decir eso? Como ellas no alcanzan ese canon de esposa o ese canon de poder darle todo a sus hijos, ellas se sacrifican a pesar de todo, no importa qué, por el amor que le tienen a sus hijos. Entonces, hay una, digamos, una práctica de autoexplotación, pero lo hacen en función de ese amor que tienen por los hijos y esa autoexplotación de una u otra forma les da una cierta autoestima, ¿verdad? De verse que ellas mismas pueden salir adelante sin la ayuda de un hombre. y ahí entra lo que es el tema de ser migrante, ¿verdad? Porque esta decisión de emigrar, ese proyecto migratorio que en muchos de los casos dejan a sus hijos a cargo de otra mujer allá, luego ellas vienen, les genera mucha culpabilidad, se sienten que las están abandonando, ¿verdad? Y toda esta culpa hace que, ¿verdad? Como que sientan esa culpabilidad también, una culpa muy cristiana, de mala madre, ¿verdad? Porque no está pudiendo reproducir ese espacio privado conferido históricamente por la madre, sin embargo, el hecho de emigrar y verse que pueden ganar dinero y mantener a su familia, les genera una autonomía y una subjetividad y una autoestima que yo diría raya en discursos bastante feministas, que eso, digamos, fue una de las cosas que yo no esperaba y salieron en la investigación. Entonces, sin embargo, digamos, todo este proyecto migratorio se da bajo explotación, ¿verdad? Porque son mujeres haciendo, en su mayoría son empleadas domésticas, no todas, sin derechos, la mayoría nunca, un patrón les pagó el seguro social, nunca han estado aseguradas, seis de ellas utilizaron la caja estando trabajando y ninguna, digamos, por embarazo y ninguna de ellas estaba asegurada, tampoco ninguna de ellas se le dio ningún permiso o licencia por maternidad y más que todo la mayoría fueron más bien despedidas en el momento de que se supo del embarazo. Sin embargo, bueno, aquí, estos son los resultados del diario de uso del tiempo que aquí yo considero que utilizar el tiempo como un indicador de bienestar porque a mayor tiempo usted tenga para el tiempo libre, que es este, mayor bienestar usted tiene, sin embargo, como vemos esto, es un día normal de lunes a viernes de una de estas mujeres. Entonces, el tiempo necesario es lo que se utiliza para cosas personales como bañarse, ir al baño, todo este tipo de cosas. Luego, el tiempo de desplazamiento, lo que dura en ellas desplazándose de un lugar a otro, el tiempo libre, solo las últimas tres mujeres tienen tiempo libre porque son mujeres en edades ya más grandes con hijos mayores y ya no están en edades reproductivas donde tienen que cuidar a niños pequeños. Luego, el tiempo comprometido es este, que el tiempo comprometido es todo lo que se hace por otra persona, ¿verdad? Quiere decir el limpiar, el cocinar, el bañar a los niños, todo lo que esa persona tiene que hacer para el cuidado del otro. Luego, el tiempo comprometido que es el tiempo, digamos, de trabajo asalariado y el tiempo de dormir. Haciendo, digamos, un recuento de todas ellas en promedio, se dice que estas mujeres, ¿verdad? Sumando el tiempo no remunerado y el remunerado, ellas trabajan 14 horas coma 16 minutos por día y por semana 71 horas 20 sin contar el trabajo que realizan algunas de ellas los sábados. Estos son los usos del tiempo de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas con dormir adentro. Esto quiere decir que duermen donde trabajan. Esto es lo que utilizan de tiempo necesario. Este es el tiempo contratado que si ven, se supone que se les paga por un horario de 8 horas sin embargo en estos diarios pude ver que la que trabaja más trabaja 14 horas 13 horas y 11 horas ¿verdad? Por el mismo o sea por un mismo salario de 8 horas diarias. Pero bueno eso es como para demostrar a través del tiempo la explotación en la que viven las personas y esto es lo importante también de estas encuestas de uso del tiempo. Por otro lado también encontré muchas prácticas performativas que yo llamé para la gestión colectiva de la vida que es un montón de formas de manera informal prácticas informales que hacen que estas mujeres puedan sostener a sus familias gracias a la ayuda de otras personas así de simple y generalmente estas otras personas que las ayudan de forma voluntaria en su mayoría son otras mujeres que entienden de esa dificultad por un tema de roles de género y son las que les ayudan. Entonces esta es una cita para que vean digamos como Magdalena que es una mujer que no sabe leer ni escribir ¿verdad? cómo ella hacía para mandarle el dinero a su familia en Nicaragua entonces ella decía yo recogía la plata y yo le hacía que era que cuando yo llegaba allá a Nicaragua iba a la pulpería dígame ¿qué le va a comprar? Deme dos sacos de arroz me da dos quintales de azúcar dos de maíz yo lo cargaba yo no soy lenta me iba a Managua les dejaba todo comprado zapatos, calzoncitos chaqueta le compraba a mi mamá le compraba todo y yo me iba a la pulpería y le decía a la pulpera si mi mamá viene aquí para algo no me le niegue le digo yo me dice tranquila yo cualquier cosa que la canita necesite y le doy y yo le he dejado un crédito a los dos de ellos los hijos y entonces figúrese usted que ya cuando yo llegaba se ponían alegres porque sabían que yo iba a llegar iba donde una donde la otra no me debe mucho me dice aquí no debe nada mamá dígale señor de las cuajadas que cuánto le debo le debo tanto y yo le pagaba ¿está segura de que no le doy nada a nadie? no mamá este tipo de prácticas de gente que las ayuda que les da fiado gente costarricenses que les ayudaron a pasar la frontera de manera ilegal o sea ya cuando estaban en Costa Rica les ayudaron a una de ellas las tapan le roban todo un tipo trataba de violarla y son unos señores que trabajaban en el MOP haciendo la calle esta que está cerca de Nicaragua quienes la rescatan le dan alimento le dan cobija y ella decía ellos fueron como ángeles para mí y este tipo de cosas también jefas que les ayudan cuando el hombre las abandona o sea siempre hay una una solidaridad por así decirlo para estas mujeres y esa es la forma que ellas logran constituirse o terminar sus proyectos porque si lo dejamos en el mundo laboral digamos del mercado el mundo formal ellas no tienen espacio de representación ahí por eso yo hablo de que existe una ética del sujeto que integra esta colonialidad del ser que se mueve a través de los vínculos de cuidado y de amor que desarrolla por otros seres humanos y estos nexos se identifican en la gestión de lo común de lo colectivo porque importan más los vínculos humanos de ayuda y de solidaridad entre familiares conocidos o vecinos que la acumulación económica o mercantil debido a que este último recurso la vida se sostiene a través del trabajo voluntario y colectivo en favor del bienestar de todos en cambio el sujeto privilegiado se mueve más a través de una ética individualista ¿qué quiere decir esto? que este sujeto mide el bienestar a través de la acumulación del capital y no por la calidad de las relaciones humanas que lo mantienen ya que este sujeto no necesita de los vínculos humanos porque todo este bienestar y materialidad lo resuelve a través del mercado ¿verdad? entonces podemos ver que estos sujetos o estas sujetas resuelven todo a través de estos vínculos humanos de lo común de lo colectivo porque no tienen el dinero para hacerlo en cambio la gente que tiene el dinero para hacerlo se dedica a su familia nuclear a su esposo a sus hijos ¿verdad? y todo lo que pasa allá después de ellos no es mi problema entonces identifico dos tipos de éticas diferentes ahora por eso para mí también fue muy importante analizar lo que son las demandas de responsabilidad colectiva por los cuidados ¿verdad? entonces yo también analicé la ley de migración el acceso y uso de la caja la ley de pensiones alimentarias y la red nacional de cuido ¿qué pude ver en el análisis de estas iniciativas de responsabilidad colectiva? por ejemplo en la ley de migración hay una gran deficiencia en los altos costos y contraposición de requisitos esto está reproduciendo la organización racializada y sexualizada de la sociedad y de la ley ¿por qué? porque se privilegia a los migrantes por ejemplo los que vienen de Estados Unidos que para ellos es mucho más fácil acceder a una residencia que a las personas empobrecidas que además se les da permiso solo que trabajen en este tipo de trabajos no especializados sin embargo se identifica como algo positivo el fondo social de migración que es un fondo para la para la integración de migrantes es dinero de los mismos migrantes cuando ellos pagan la residencia es un fondo que está ahí para proyectos de integración pero no está bien ejecutado yo diría que este fondo puede servir para promover iniciativas en los trabajos de los cuidados luego está el acceso y uso de la caja se ve como una práctica de confrontación es dar a luz a Costa Rica porque si ellos dan a luz aquí pueden obtener una residencia a través de que su hijo al nacer aquí es costarricense sin embargo yo considero que esto es algo positivo porque la caja tiene una atención universal para las madres y los niños sin embargo digamos todas ellas hablaron muy bien en la caja muchas de ellas tuvieron los niños en la caja sin embargo ninguna de ellas está asegurada y eso repercute en su salud porque por ejemplo solo una tenía atención preventiva porque solo una estaba asegurada entonces ella sí tenía una salud preventiva con la caja pero las otras solo acudían al servicio en emergencia luego está el tema de la pensión alimentaria se ve como positiva la universalidad de la misma sin embargo se centra en los derechos del niño y no del trabajo materno además reproduce este discurso de la mujer dependiente que si bien el hombre tiene que colaborar esto no implica que se esté resolviendo todas las listas del bienestar de los niños además muchas de estas mujeres las que lograron poner digamos la pensión alimentaria después de años y un proceso muy engorroso y pagando abogado al final el tipo no pagaba la pensión entonces era un proceso que les quitaba mucho tiempo muy engorroso y al final no estaban recibiendo nada luego está el acceso y uso de la RECUD que es la Red Nacional de Desarrollo Infantil esta red en este momento tiene dos obstáculos uno es un problema de organización coordinación y trabajo junto para que funcione realmente como una red y lo otro es la falta de financiamiento este último se debe a que no hay dinero el tema de la crisis fiscal pero también el gobierno no ha logrado concebirla como una red primordial y tampoco hay iniciativas que obliguen a la sociedad civil a otorgar recursos para la implementación de este servicio de manera universal porque ahora solo se está atendiendo en población en pobreza y por ejemplo cuando una mujer gana 151 mil colones y digamos y el máximo en pobreza 150 se le excluye entonces se le está obligando a permanecer en círculos de pobreza ya que si ella empieza a ganar un poquito más ya no puede dejar sus hijos en la red de cuido con lo cual no puede mantener su trabajo además existe una mirada masculinista y asistencialista que no permite visualizar este tipo de iniciativas como un mecanismo útil para la generación de empleo y para el mejoramiento de las condiciones de vida porque se sigue vinculando este tipo de proyectos como proyectos asistencialistas para cubrir a unos poquitos a unos pobres si no se concibe como algo universal que podría generar más empleo sobre todo a mujeres empobrecidas que históricamente han sabido realizar este tipo de trabajos pero no tienen ningún tipo de tecnificación o algún título que diga soy especialista en cuidados porque no se ve como un trabajo y esto está haciendo que se esté invisibilizando toda una economía que está totalmente silenciada en Costa Rica entonces todo este panorama tiene consecuencias para las mujeres migrantes ya que existe una falta de bienestar y salud debido a estas extenuantes jornadas de trabajo en ambos en el espacio público y privado tienen bajos ingresos económicos al estar incestas en trabajos feminizados e informales a pesar de que ellas realizan trabajos especializados de cuido por ejemplo muchas de estas mujeres con las cuales yo trabajé por ejemplo realizaban funciones de enfermeras con ancianos con adultos mayores y esto no se les reconoce como tal ellas saben inyectar saben todo el tema de las pastillas saben un montón de cosas pero se les sigue pagando como que si fuera una persona no especializada también hay una precarización de casi todos sus derechos laborales hay un cuidado precario de sus familias debido a esta falta de apoyo institucional ya que son mujeres solas como les digo se dan en redes de mujeres es como se logra sustentar esto pero aún así hay una repetición de estas historias de vida donde la abuela era la madre soltera la mamá también y las hijas son las que se tienen que quedar en la casa cuidando a los otros y se siguen repitiendo los ciclos de pobreza ¿cuáles son las consecuencias para las familias costarricenses? no hay una la solución inmediata es la de contratar empleadas domésticas sin embargo no está mediando en esto ni el mercado ni el estado ni la sociedad como tal porque no se ha reflexionado sobre el tema lo que se puede ver son estas mujeres empleadas domésticas agotadas pero también las abuelas agotadas y esto está promoviendo el deterioro en la salud de las adultas mayores a través de esta ética reaccionaria de cuidado que es la mujer que lo hace todo a pesar de todo a pesar de su propia salud por el amor de los otros con sacrificio y nadie le reconoce eso porque es puro amor ¿verdad? mujeres también hay una falta de cuidado de calidad en los niños y niñas adultos mayores y personas con discapacidad en este país porque ¿qué pasa? los niños están con la abuela viendo tele todo el día los niños de 0 a 6 años ¿verdad? Entonces hay una falta de estimulación y al final estos niños son el futuro de esta sociedad y tenemos que ver de qué forma estos niños desde los 0 a 6 años ¿verdad? que es esta línea ¿verdad? que donde no están yendo a la escuela no están ahí como en el limbo los niños ¿verdad? y necesitamos también estimular el cuidado y dar cuidado de calidad a estos niños además este modelo de familia lucrea como hombre probador no es representativo de todos los hogares costalvicenses y este modelo familiar al estar tan institucionalizado en las leyes y en las políticas públicas como el único tipo de familia que hay cuando estamos viendo que los datos nos están diciendo otra cosa repercute en la falta de eficiencia y en el impacto a nivel social perpetuando así las desigualdades y la discriminación bueno muy rápido que ya estoy sobre tiempo incorporar entonces tenemos que empezar a incorporar las nociones sobre cuidado y maternidad implementar estrategias de corresponsabilidad más anuentes con las realidades cambiantes y dirigir acciones específicas para dinamizar y fortalecer este tipo de trabajos por ejemplo se podrían dar proyectos para la promoción abierta digo de la educación abierta a través de técnicos especializados en cuidados también ampliar la red de cuido de manera universal donde no sólo el estado intervenga monetariamente sino por ejemplo cómo hacer que grandes empresas que no están pagando impuestos decirles ok no paguen impuestos pero tengan centros de cuidos en sus en sus zonas francas por ejemplo y eso permitiría este generar una economía que no está funcionando en este momento también bueno y todos estos proyectos los traigo de mi experiencia en Alemania porque en Alemania todo esto sí sucede ahora les quiero mostrar unas fotos este bueno es importante que todos los sectores de la sociedad participen porque al final son los niños y las niñas de ese país que necesitan la estimulación y el cuidado estas mujeres están sobreexplotadas o sea todo el mundo está siendo explotado porque se le confiere este tema únicamente a las familias cuando las familias no todas tienen una madre al 100% para cubrir todo esto estas son unas fotos de los centros de cuidados en Berlín verdad cómo se les estimula también este es Daniel Illesco estos ellos también hay una gran red de cuidado para personas con discapacidad donde la persona que quiere cuidar digamos conseguir un trabajo para cuidar personas con discapacidad es capacitado verdad de todas formas de cómo atender una persona así y al mismo tiempo esta red les consigue el trabajo con esta otra persona por ejemplo estos dos llevan 10 años trabajando juntos y a mí ellos me comentaban al menos Daniel el cuidador me decía es que él es mi amigo ¿me entiendes? o sea el vínculo que se genera en el trabajo de los cuidados también hace que haya más empatía en el trato en el cuidado logra que que hayan relaciones más solidarias verdad donde no solo me importa yo y mis hijos y mi esposo sino donde nos importa la comunidad también está el tema de las jevames que son un tipo de parteras que ellas trabajan también en los hospitales verdad ellas están especializadas en la atención del parto no son doctoras digamos la doctora viene interviene en el momento verdad que ya va ya va a estar en el parto sin embargo estas mujeres están al 100% atendiendo a esta mujer verdad esto es un tema también de violencia obstétrica y además estas mujeres también van a la casa de las recién madres verdad a monitorear cómo va el niño cómo está todo a enseñarlas a ellas cómo hacer las cosas verdad en relación al hijo y esto es un poco de iniciativas que hay en Alemania verdad sobre estos mismos temas sobre cómo acceder a los técnicos cómo acceder a hacer una jevame cómo buscar la red de los centros de cuidos y por último muchas gracias esta es una cita se las dejo es una cita de Magdalena que refleja un poco la realidad y esta subjetividad de estas mujeres para que tengan un poco idea no sigo porque ya no tengo tiempo pero muchas gracias 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 Ana Lucía abrimos 10 minutos de espacio para alguna consulta pregunta que tenga que hacerle a Ana Lucía me indican para acercarme con el micrófono sí nombre y buenas tardes mi nombre es Armando Celedón me felicito por la exposición un poco conmovedora yo lo que pregunto es lo siguiente bueno las universidades las estatales ¿verdad? ¿qué hacemos nosotros para poder solucionar esta situación desde la parte profesional desde la parte como nos movemos y no solo eso ¿qué está haciendo el Estado en sí para poder resolver este gran problema porque es un problema si lo vemos a nivel nacional es impactante y si lo vemos a nivel centroamericano todavía es peor ya porque por ejemplo yo tuve la oportunidad de ir a México iba con toda la expectativa ¿verdad? pero me entró la curiosidad cuando comencé a ver todos esos grandes edificios y todo eso todo bueno es impactante luego nos llevaron para las pirámides nos bajamos donde estaban todos los pueblitos y me puse a conversar con la gente de ahí no me metí al museo y comencé a hablar con las personas las señoras que me vendían un montón de cosas ¿verdad? entonces yo les preguntaba que cómo hacían ellas y ellas hacían que no que ellas eran pobres que el Estado no hacía nada por ellas y yo les decía pero entonces ¿cómo sobreviven nosotros? tenemos que ir a cazar al bosque y yo me quedé así pero ¿cómo? ¿cómo podían? ¿cómo? sí y resulta que el Estado les da solo un pedacito de tierra y ahí tienen que construir encima sobre todo para toda la familia porque no les permiten no tienen no están censadas y para mí fue impactante ver y yo decía bueno entonces en Costa Rica los que son pobres son millonarios porque si aquí ellos no están ni censados y tienen que ir a cazar al bosque o sea entonces ¿qué está pasando? y estamos hablando de México y en México son millones de personas y eso sucede en todo y eso me hablaban las digamos así eran como inditas ¿verdad? y ellas bueno yo les compré varias cosas y les ayudé con unos dólares y todo pero me traje esa inquietud y ahora que usted presenta esto todavía me queda el pesar de ver cómo se repite y se repite una y otra y otra vez ¿qué va a hacer el Estado entonces es con respecto a esto digamos la ley los diputados este ese sería pues como un comentario pues ¿verdad? muchas gracias este bueno sí este es un tema que yo considero que hay que ponerse creativo porque estamos acostumbrados a hacer las cosas como siempre las hemos hecho a naturalizar cosas y dar cosas por dados pero esto es como una propuesta para atreverse a pensar ¿verdad? y a crear de forma diferente por ejemplo lo que usted me decía sobre las universidades yo considero por ejemplo que la UNED en sí tiene un potencial formidable para este tipo de cosas ya que nosotros como institución ya tenemos el know-how aquí hay una escuela de preescolar ¿verdad? y nosotros tenemos ¿cuántos son? 45 centros en todo el país ¿verdad? y yo me imagino que sería la UNED si se pusiera a tecnificar a mujeres en todo el país donde ya las profesionales en preescolar pueden tecnificar a estas otras mujeres que no tienen la oportunidad de acceder a la universidad ¿verdad? que la mayoría de ellas no terminó el colegio ¿verdad? y de qué forma podemos hacer que la universidad contribuya a certificar a estas personas ¿verdad? con metodologías innovadoras como el yo no sé mucho de eso pero como Montessori inglés para niños computación por ejemplo en Berlín yo conocí una muchacha que ella estaba siendo un técnico como promotora de juegos eso era todo y por eso los kindergarteners ya la contrataban y tenía un salario decente tal vez trabajaba no tiempo completo pero eso le permitía tener un cierto ingreso y así con otro tipo de iniciativas ¿verdad? tipo de técnicos abiertos que no sé sea modalidad virtual y presencial que sean de tres meses seis meses dependiendo ¿verdad? o también como direccionar estas profesionales en preescolar para que también sean administradoras de centros de cuidado no solo de niños también de para ancianos para personas con discapacidad ¿verdad? es como empezar también este tema de las GEOAM es como empezar a trabajar con las parteras perdón como empezar a trabajar con el Ministerio de Salud con las cajas incorporando y creando nuevos empleos donde no solo el Estado los tenga que crear sino también a través de políticas y leyes como el tema ahora que tenemos del tema fiscal ¿cómo hacer que grandes empresas contribuyan? o sea hay un gran tabú que no quieren pagar impuestos no quieren pagar agua y luz pero que tal si se propone ok pero paga el cuidado de los niños y niñas de este país el tema de responsabilidad social empresarial ¿cómo redirigir eso en las empresas privadas para que todo el mundo colectivamente contribuya el cuidado de estas personas que más lo necesitan pero para eso se necesita voluntad política y ponernos creativos eso diría yo gracias Ana Lucía otra pregunta buenas tardes Marjorie Salas del INAS una consulta ¿qué otras recomendaciones darías para la red de cuido? bueno desde mi perspectiva la red de cuido es una red que tiene un potencial impresionante digamos sin embargo hay dos temas que bueno del estudio que yo analicé que tiene dos deficiencias uno es el tema de que todavía no se da como un servicio universal sino que está dedicado a personas pobres sin pobreza extrema entonces ¿qué quiere decir esto? que cuando una mujer está tratando de salir de esa línea de pobreza gracias a la red de cuido que tiene a sus niños ahí cuando logra pasar ese umbral que logró tener un trabajo decente bien remunerado cuando llega ahí la misma red le castiga porque está ganando más de lo que termina entonces se repite el círculo de la pobreza eso es uno lo otro es el tema del financiamiento ¿verdad? que como yo insisto se le está dando un carácter o una visión asistencialista como decir las becas de ¿cómo se llaman estas becas? ¿qué es el AMES? ajá ¿verdad? que son como proyectitos muy puntuales una poquita plata y no se está concibiendo como un servicio universal como se ve la educación o la salud y en el momento que lo podamos concebir así no solo es que se van a cuidar estas digamos a estos niños sino que la misma red puede generar empleo para esas jefas de hogar que están en las casas buscando el empleo porque ellas saben cuidar ellas lo han hecho históricamente lo que necesitan es una tecnificación de esas habilidades para poder ser contratadas en estos espacios ¿verdad? porque otro tema que tiene la red es que ha tenido por esta falta de financiamiento ha tenido que empezar a despedir profesionales en preescolar porque son profesionales muy caros pero que tal si tenemos profesionales técnicos en estos centros de cuido y además como responsabilizar o darle parte a la empresa privada porque también sé que hay diferentes modalidades de cuidados en la red que hay centros privados que colaboran con la red sin embargo no es solo eso sino como crear nuevos centros digamos a mí una idea que se me ocurre es tener centros de cuidados en zonas francas ¿verdad? que estas grandes empresas ok, no están pagando estos impuestos pero tienen que tener centros de cuidados ya sea uno para toda la zona franca o uno por empresa y a la vez estos funcionarios estarían cerca de sus hijos ¿verdad? podrían ir al almuerzo a saludar a sus hijos a ver cómo están si algo les pasa están cerca y cada una de estas iniciativas de cuido también generaría empleo y no empleo solo para profesionales sino para mandos medios para mí es activar una economía que está silenciada lo mismo en el tema de cuidar adultos mayores personas con discapacidad este tema de las mujeres en los hospitales ¿verdad? que hay un gran tema que se dice que hay violencia obstétrica cuando ellas van a dar a luz esto resolvería muchos de estos problemas y no es solo darle este trabajo o empleo a personas con educación superior sino es ver cómo darle trabajo a estas mujeres que no lograron terminar la universidad sin embargo tienen o sea tienen cualidades especializadas en cuidado porque lo han hecho con sus hijos por generaciones ¿verdad? es reconocerle el valor social a este tipo de trabajos y no solo el valor social en términos de que bonito reconozcámosla sino en términos económicos y esto también podría agilizar la economía costarricense que tanto se dice que hay desempleo que las cifras de pobreza no bajan ¿por qué? porque las pobres son las jefas de hogar y eso es lo que no estamos viendo gracias Ana Lucía cumplimos con los 10 minutos para este espacio de preguntas cualquier consulta que tenga bien con la Lucía ya está aquí sentadita para que la orden y le pidan el correo electrónico los teléfonos para que ya se comuniquen con ustedes vamos a llamar a don Greivin Villegas por favor don Greivin gracias dos minutitos para que don Greivin se acomode con su presentación gracias muy amable gracias don Greivin es un honor presentar también a don Greivin Villegas académico de la UNED él es doctor en estadística por la Universidad de Salamanca España máster en estadística multivariable por la Universidad de Salamanca España y tiene un bachiller licenciatura y maestría de estadística por la Universidad de Costa Rica ha sido estadística y actuario del Instituto Nacional de Seguros también ha sido gerente y propietario de una empresa de investigación de mercados Costa Rica Panamá y Guatemala consultor e investigación de mercados en Centroamérica y el Caribe del año 94 al 2010 realizó más de 400 investigaciones comerciales y consultorías en empresas nacionales e internacionales así como instituciones de estados tales como ICT INSS Caja del Seguro MINAE Consejo Nacional de Producción Banco Popular Banco Costa Rica IMAS BOCAP CEPAL Programa Nacional de Naciones Unidas VIXA y adicionalmente ha sido consultor de más de 65 empresas del sector privado Don Graving en su estancia casi de 5 años en Salamanca más o menos trabajó trabajó un modelo estadístico pedagógico para la toma de decisiones con impacto en el mejoramiento continuo del rendimiento de los estudiantes universitarios basado en los métodos de sesión CUR de un sistema de educación a distancia de esta forma le damos la palabra a Don Graving para que en 45 minutos nos pueda explicar cómo estuvo eso bien buenas tardes primero que nada quiero agradecer la presencia de ustedes en esta sala magna del Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia igualmente agradecer a las personas que van dando seguimiento a estas presentaciones por Onda UNED y tanto en los centros universitarios como en cada una de las casas que corresponde y seguidamente también quiero agradecer a la Universidad Estatal a Distancia por haberme permitido y haber confiado en la beca que me dieron para poder obtener el doctorado en la Universidad de Salamanca en España bien le voy a presentar los resultados principales resultados de esta investigación doctoral para ello voy a presentarles seis partes primero hablaremos sobre el rendimiento académico en los últimos 50 años algunos modelos e indicadores utilizados posteriormente les mostraré las variables utilizadas por otros investigadores que han utilizado en las investigaciones sobre el rendimiento académico mediante una revisión sistemática llevada a cabo en los últimos 50 años un análisis bibliométrico y un meta análisis según la literatura especializada también les comentaré sobre el diseño del instrumento que utilicé el cual incluye 36 escalas 180 dimensiones a partir de mil ítems 18 preguntas adicionales y variables sociodemográficas posteriormente les comentaré sobre la reducción de la dimensionalidad con la técnica de la descomposición CUR para ello desarrollamos y desarrollé una aplicación un software que le llamé Dynamic CUR posteriormente haré un análisis sobre las características psicoacadémicas de los estudiantes de la universidad hasta la distancia y finalmente mostraré el modelo de predicción denominado AASP Academic Achieving Score Projection el objetivo general de mi investigación fue estudiar la relación entre 5 indicadores de rendimiento académico y un conjunto de 200 dimensiones y variables generalmente aceptadas en la literatura para explicar el rendimiento académico de los estudiantes con el objetivo de conformar un modelo estadístico pedagógico multivariante que permita predecir el desempeño universitario ¿con qué fin? con el fin de apoyar la gestión académica administrativa y la mejora continua de los estudiantes universitarios mediante la selección de las variables relevantes según la descomposición de la matriz CUR una técnica bastante novedosa desde el punto de vista de los estudios realizados sobre rendimiento académico en los últimos 50 años vemos que en el año 66 aparece uno de los primeros el informe Coleman donde señala que el nivel el entorno socioeconómico de procedencia del estudiante es una variable que explica el rendimiento académico posteriormente en el año 70 surge otro estudio Rock y Centra y Lean donde señala que la actitud el nivel socioeconómico y el porcentaje de doctores que tiene la universidad son una de las variables que explican el rendimiento académico posteriormente Brophy en el año 86 estudia la influencia de los profesores en los estudiantes y su rendimiento académico señalando como variables más relevantes que se deben enfatizar los objetivos académicos al establecer expectativas y asignar tiempo a los estudiantes usar estrategias de manejo efectivas para asegurar que el tiempo de aprendizaje académico sea máximo guiar a los estudiantes a través del currículo enérgicamente eso es un proceso de acompañamiento pero en pequeños pasos que permitan altas tasas de éxito y adaptar los materiales del plan de estudio de su conocimiento en función de su conocimiento de las características de los estudiantes posteriormente en el año 89 Chun señala que la variable más relevante es la autoeficacia percibida y su efecto en el rendimiento académico y señala una correlación de punto 33 con esta variable de rendimiento académico posteriormente García en su estudio en el año 89 también en el estudio factores implicados en el rendimiento académico en estudiantes de España señala como lo más relevante que el rendimiento anterior al ingreso a la universidad hábitos de estudio asistencia de clase satisfacción por la carrera elegida la edad en una correlación inversa los estudios de la madre y del padre son variables que explican el rendimiento académico así como la actitud que tiene el estudiante hacia la universidad y los profesores y los compañeros surge también ahí en ese estudio que la autoeficacia es una variable importante en el año 90 Weiber también hace un estudio de 50 años es el primer estudio que me encontré es un estudio ya digamos con cierta cantidad de años que se realizó pero es un estudio completo de 50 años desde el 41 hasta el 90 y él señala que existe mucha evidencia de la influencia que tiene la motivación en el rendimiento académico él hace un tipo de metanálisis aunque en el año 90 todavía no estaban desarrollados las metodologías estadísticas y técnicas para hacer metanálisis como se está haciendo actualmente en el año 95 Wolf señala que el autocontrol es lo más relevante para explicar el rendimiento académico en el año 2007 un estudio que se hace en la universidad de Costa Rica Montero Villalobos y Valverde señalan que el promedio de admisión es la variable relevante y la inteligencia emocional en contextos académicos posteriormente en ese mismo año Garbanzo señala en uno de sus estudios que el conocer los posibles factores que mayormente inciden en el rendimiento académico en estudiantes universitarios permitirá al menos entre otros predecir posibles resultados académicos y poder hacer un análisis sobre su incidencia en la calidad educativa que se espera y ser una herramienta para la toma de decisiones en esta materia en ese año este párrafo casi que resume de alguna manera lo que es mi investigación porque yo desarrollo una investigación para determinar las variables que otros investigadores a lo largo de los últimos 50 años han utilizado para explicar este fenómeno y a la vez poder construir un modelo estadístico para tratar de explicar este fenómeno sin embargo desde el año 2007 yo no he encontrado otro estudio en Costa Rica similar en los últimos años vemos por ejemplo en Arabia Saudita señalan la variable motivación en Arkansas en Estados Unidos los estilos de vida en Rumanía la ansiedad y la depresión como variables para explicar el rendimiento por otro lado en Irán analizan las metas académicas la motivación la inteligencia espiritual la autoeficacia de nuevo y el compromiso académico en el año 2017 estudios en el país vasco de España también analizan la ansiedad en la India la influencia del sueño la fatiga y la salud oral en Turquía la depresión del estudiante durante el proceso de transición a la universidad lo estudian en Portugal en Turquía la motivación y el ambiente y en Rusia uno de los últimos estudios que analicé estudian la personalidad cómo influye la personalidad en el rendimiento académico del estudiante a lo largo de los últimos 50 años las investigaciones se han realizado con modelos reducidos y con pocas variables por ejemplo en estos tres casos Valle en el año 99 analiza siete variables Salanova en el 2005 cuatro variables y Reyes en sus modelos estructurales analizan solamente cuatro variables en el caso de esta investigación quisimos identificar las variables utilizadas en los últimos 50 años para ello hicimos tres estudios una revisión sistemática primero un análisis bibliométrico y a partir de ello un metaanálisis la revisión sistemática consiste en analizar bajo unos criterios de identificación en bases de datos especializadas como por ejemplo la Web of Science EBSCO Scholar LILAX Scopus etcétera encontramos con los criterios de selección 1373 artículos eliminamos 178 por estar duplicados eliminamos 376 por no ser artículos científicos o no ser full text también eliminamos 648 después de leerlos y ver que no correspondían a nuestro interés al final nos quedamos con 171 artículos para poder encontrar esas variables que otros investigadores durante los últimos 50 años han identificado esos 171 artículos corresponden a 61 de Europa 58 de Norteamérica 25 de Asia 20 de Latinoamérica 4 de África y 3 investigaciones de Australia así que están representados todo el mundo para efectos de ver que es lo que se hacía a nivel de todo el mundo en esta materia tratar de explicar el rendimiento académico de estos 171 artículos obtuvimos 271 variables de las cuales el 76% son variables de alguna manera relacionadas con el estudiante 13% con el profesor y 11% asociadas con variables de la institución estos resultados de esta investigación preliminar esta esta revisión sistemática se presentó en un congreso en Manchester en Reino Unido organizado por la Royal Statistical Society Posteriormente a esto se hizo el análisis bibliométrico con el objetivo de encontrar una red de coocurrencia de variables utilizadas por todos los investigadores en los últimos 50 años y encontramos cinco clúster de variables el clúster 1 correspondiente a variables básicamente demográficas de entorno familiar de gestión académica información de la universidad etcétera un clúster 2 3 y 4 variables relacionadas con aspectos psicológicos y posteriormente un clúster 5 relacionada con las variables autorregulación del proceso de aprendizaje el tipo de secundaria si era privado o público las metas académicas que tiene el estudiante y las expectativas que él tiene de sus resultados académicos entonces de estas 271 variables tenemos 27 del clúster 1 19 del clúster 2 14 del clúster 3 10 y 5 del clúster 5 para un total de 75 variables relevantes según la coocurrencia hay un total de 196 variables que bajo este análisis no tienen relevancia en términos de uso en términos de ocurrencia en términos de frecuencia de uso por otros investigadores para hacer el análisis o el meta análisis el meta análisis es revisar estudios anteriores y poder establecer un tamaño del efecto encontramos con un criterio que son aquellas variables que hayan sido utilizadas en 6 o más estudios y que en el 66% de esos estudios la variable haya sido señalada como relevante o significativa para explicar el rendimiento académico tenemos 19 variables ahí aparecen 23 pero es que la variable de personalidad se divide en 5 dimensiones responsabilidad amabilidad extraversión apertura a la experiencia y neuroticismo del análisis de los 5 grandes de la personalidad pero tenemos entre las primeras clima de clase nota promedio previas en la universidad hasta el final que es la ansiedad entonces ordenada según el tamaño del efecto que se obtiene del meta análisis encontramos que las 5 variables bajo la perspectiva del tamaño del efecto más relevantes por el tamaño de la correlación vemos que es el clima de clase la nota promedio previo a la universidad la nota media de secundaria el estilo de aprendizaje y la autoeficacia surge de nuevo ahí la variable autoeficacia como una variable relevante para explicar el rendimiento académico y otras que están ordenadas de acuerdo al tamaño del efecto que es la la correlación estimada bien este este análisis esta revisión sistemática este análisis bibliométrico y el metanálisis se presenta se ha presentado a la revista educación en este artículo que es precisamente este estudio de los últimos 50 años es una revista que está en un cuartil 2 del JCR y en este momento después de 5 o 6 meses aún está en revisión ese es un proceso normal en este tipo de revistas el tiempo que se tardan para revisarlo bien el diseño del cuestionario que es el diseño de instrumento que utilicé fue puesto en línea incluye mil ítems 36 escalas 180 dimensiones 18 preguntas como les dije anteriormente incluyendo variables demográficas el cuestionario fue inmenso muy grande y para ello utilizamos 7 puntos de control de calidad para determinar que los estudiantes no se estuvieran durmiendo o no se estuvieran este contestando de manera aleatoria o teniendo algún sesgo especial introdujimos 7 puntos de control de calidad y eliminamos tuvimos que eliminar unos 57 cuestionarios porque tenían algunos problemas mantuvimos en la base de datos aquellos cuestionarios de los que los estudiantes contestaban al menos 6 de esos puntos de control de calidad bien las nuevas estrategias que utilizamos para recopilación de datos fue estas que ustedes pueden ver ahí las más efectivas fue la comunicación en las plataformas Moodle de los cursos la invitación por correo electrónico directo a los estudiantes comunicación en las orientaciones académicas las asignaturas y el banner de la web institucional el diseño del cuestionario como les dije incluye mil ítems 36 escalas para incorporar aspectos psicológicos pedagógicos de gestión académica y otras dimensiones asociados al estudiante y como les dije anteriormente al profesor y a la institución aquí es importante señalar que del aspecto de los aspectos psicológicos de todas estas variables que incorporamos incluimos 17 escalas que permite obtener 70 dimensiones y aquí la segunda que ustedes pueden ver en color rojo está la autoeficacia percibida a esta variable se le dio un análisis especial por dos razones primero porque ha surgido dentro de los estudios anteriores que es una variable importante y segundo porque la forma como se ha estado midiendo para el caso de Costa Rica funciona bien sin embargo para otros países por los análisis que hemos hecho hay que revisar adecuadamente los aspectos o los atributos psicométricos y eso fue parte de las técnicas que utilizamos en la investigación para poder establecer si efectivamente aplicaba o no la utilización de esta escala a otros países en el aspecto pedagógico incorporamos seis escalas para obtener 56 dimensiones en la parte de gestión académica y administrativa institucional tres escalas y cuatro variables ustedes pueden leer los nombres de esas escalas también incluimos otras dimensiones como por ejemplo el desempeño del profesor la evaluación de los aprendizajes del ambiente familiar la relación de estudiantes con similares etcétera y otras variables tan específicas como por ejemplo el número de horas de estudio a la semana el número de tutorías o clases que va el estudiante las horas de trabajo a la semana etcétera a estas escalas y a estas dimensiones se hizo un análisis de fiabilidad a todas ellas y en algunos casos para ser consistente y riguroso en la parte estadística se tuvo que hacer análisis de coeficientes no solamente el alfa de Cronbach sino coeficientes como el alfa ordinal el omega de McDonald y otros ya que las variables tienen un nivel de medición ordinal y en ese caso si la variable no cumple este criterio pues el alfa de Cronbach no es suficiente para ello bien adicionalmente se incluyeron cinco indicadores de rendimiento que como señalo ahí no fueron declaraciones de los estudiantes porque se hizo una relación a nivel de identificación para poder asociarle las notas de los registros de la institución y tener de manera precisa las notas que había tenido el estudiante en estos cinco indicadores por ejemplo el primero la proporción de asignaturas aprobadas el promedio simple de notas el promedio de notas ponderado este indicador que lo diseñó un español García Aretio que combina tres elementos para poder estimar este indicador de rendimiento académico y en mi investigación hicimos un ajuste de este último incorporándole las notas y el número de créditos de cada asignatura llevada desde que entró a la universidad hasta el momento que se hizo la investigación bien les indicaba que se hizo un análisis especial de la escala de autoeficacia general en el año 2002 la revista europea de evaluación psicológica presentó este artículo o publicó este artículo es la escala la autoeficacia es la autoeficacia es un constructo universal en el año 2012 se publicó eso ellos señalan de que es unidimensional que es universal y que se puede utilizar en cualquier país sin problema actualmente se está utilizando en 32 países y en el momento que yo obtuve los datos estaba trabajando a nivel de 26 países nosotros en esta investigación para efectos de confirmar y validar los atributos psicométricos de esta escala utilizamos siete técnicas el análisis factorial el de componentes principales el de componentes principales SPAR la estatus dual la teoría de respuesta al ítem y el análisis diferencial y al final un análisis multigrupo confirmatorio para determinar si había diferencias significativas en los países de los 26 países solo en 13 se mantenía un componente solo en 13 se evidenciaba que había una que era una una escala unifactorial dichosamente en el caso de Costa Rica sí resultó muy favorable y eso favoreció para los análisis posteriores pero en en 10 países se podía construir dos componentes mientras que en tres países como la India Grecia y Francia fue posible obtener hasta tres componentes ya desde este momento podíamos determinar que algo pasaba con ese artículo que decía que solamente que podía ser unifactorial con diferentes técnicas podemos ver las diferentes cargas factoriales que se obtienen en los diferentes ítems y evidenciamos claramente que no es unidimensional a nivel de la técnica estatis dual podemos ver las diferencias que se obtienen a nivel de países y con los ítems también el ítem 2 3 y 1 son los que están mostrando funcionamiento diferencial a nivel de país entonces esta esta publicación del 2002 señala que es unidimensional que es universal y que se puede utilizar en cualquier país sin problema en el artículo que publicamos en la revista psicotema nosotros al final concluimos que no es unidimensional que no es universal y que se deben revisar en cada país los atributos psicométricos es interesante señalar esto en el año 2002 esta revista que publicó este artículo ocupaba una posición en un cuartil 3 en el indicador JCR y actualmente ha ido ascendiendo hasta llegar a un cuartil pasó por un cuartil 1 y luego un cuartil 2 en el año 2017 psicotema donde logramos publicar en nuestro artículo en este momento está en un cuartil 2 en este mismo indicador de la Journal Citation Report bien la estrategia de análisis que seguimos y aquí es importante señalar la evolución de las técnicas multivariantes para la reducción de la dimensionalidad y pregunto ¿qué se ha buscado en los últimos 118 años en esta área en la reducción de la dimensionalidad? Desde el año 901 cuando Pearson busca y establece un subespacio de mejor ajuste a los datos hasta el año 2018 donde yo y mis directores propusimos la técnica Dynamic Cur y este año otros doctorandos van a plantear la técnica Disjoint PCA ¿qué ha ocurrido? con estos investigadores estas personas que publican y que van modificando las diferentes técnicas desde Hotelling Thorstein Keiser Keiser Jeffer que lo puse en rojo porque este es algo interesante en el año 1967 Jeffer propone y sugiere el uso de un umbral de un umbral que normalmente lo hemos usado para decir un componente principal o un PCA a partir de .5 es válido el ítem para ese factor y entonces desde el año 67 se está trabajando de esa manera pero ha ocurrido muchísimas cosas ha ocurrido por ejemplo Tichiriani propone la norma LASO que penaliza la estimación de parámetros BINES que propone las cargas con valores menos 1, 0 y 1 etcétera etcétera los tres los tres objetivos por los cuales los investigadores publican y van modificando las técnicas estadísticas en este caso es para mejorar los criterios para la reducción de la dimensionalidad buscando mayor variabilidad explicada con modelos parcimoniosos y también mejorar sobre todo la interpretación de los componentes principales vía efecto de las cargas factoriales y el número tres buscar mayor eficiencia al aproximar la matriz de datos original mediante la identificación de filas y columnas relevantes en una matriz de datos entonces todos estos investigadores han ido mejorando las técnicas que yo aprendí en la universidad y que antes de irme al doctorado yo era lo que utilizaba lo que Jeffer en el año 67 estableció hace 50 años antes de irme en el año 14 el criterio que yo utilizaba y posiblemente muchos estamos utilizando o están utilizando pero han surgido muchas cosas y estas cosas son las que hay que ir viendo y ajustando porque son propuestas nuevas y en el caso de la descomposición CUR que fue la técnica que yo me especialicé y trabajé más con mayor profundidad desde el año nació en el año 2009 hice una revisión sistemática que había pasado con esta técnica y han surgido 36 artículos de los cuales todos los artículos buscan la optimización de los criterios de selección de filas y columnas recuerden que la reducción de la dimensionalidad es poder identificar cuáles son las columnas o variables en una matriz de datos para explicar de mejor manera el conjunto de datos que tengo presente la descomposición CUR que la construyó la definió la estableció Mahoney y Delineas en el año 2009 es la descomposición CUR trata de aproximar una matriz de datos mediante el producto de tres matrices la C la U y la R la C es una matriz formada por un conjunto de C columnas de la matriz original y R contiene un subconjunto de R filas y la matriz U es una matriz esta matriz se define como la multiplicación de C más por A por R más aquí C más y R más son matrices pseudo inversas de C y R esas sobre todo aquí concentrémoslo en la matriz C la matriz C contiene las mejores columnas de la matriz A que son las que yo necesito para poder interpretar y mejorar el análisis de los datos parte de esta técnica CUR parte de la descomposición en valores singulares como paso intermedio para obtener la matriz de interés la descomposición en valores singulares es esta la matriz original se obtiene mediante la multiplicación de tres matrices la U son los vectores fila la V son los vectores columna y la matriz sigma son las matrices que me determina la diagonal y son los valores singulares de esta matriz V de ahí yo voy a obtener y voy a seleccionar las columnas normalmente estamos acostumbrados a ver el análisis para la reducción de la dimensionalidad de esta manera tenemos en la parte superior los diferentes componentes principales y vemos qué importancia relativa en términos de cargas factoriales tiene cada una de las variables en ese componente así es como normalmente hemos visto el análisis de componentes principales o de factores y el criterio según Mahoney para seleccionar las columnas es el estadístico leverage que es esta sumatoria dividido entre K donde ese V sub J son las cargas factoriales sobre los K componentes que uno establece de acuerdo al porcentaje de variabilidad que el investigador le interese pero la descomposición KUR dice vamos a ver esto diferente vamos a ver la importancia de las variables según las cargas factoriales pero a lo largo de todas las dimensiones de todos los componentes principales que uno establece para ello entonces surge también como apoyo a esta técnica el dynamic KUR entonces el original es este que ustedes ven en pantalla y que lo propuso Mahoney este es el puntaje estadístico leverage modificado que lo modificamos en mi investigación con el propósito de reconfigurar la importancia de los puntajes leverage según la correlación que tenga una variable que le interese al investigador entonces no solamente encontrar la variable importante una matriz de datos sino determinar esa variable en función de la correlación que yo quiero encontrar con otra variable X entonces nuestro análisis para seleccionar recordemos que tenemos un instrumento bastante grande con 200 dimensiones y vamos a seleccionar las variables relevantes utilizamos un modelo de análisis para seleccionar aquellas variables y una vez que las seleccionamos poderlas correlacionar con los 5 indicadores de rendimiento académico esta metodología con este ajuste de leverage se presentó en el congreso en el 2017 en Sevilla en la conferencia Spanish Biometric Conference en el año 2017 en Sevilla España normalmente Mahoney propuso que los la importancia de los puntajes de leverage se iban a ver de esta manera con un gráfico de bastones y con puntitos rojos aquellas que resultaban diferentes entonces uno podría ayudarse un poco poniéndole los nombres de las variables para poderlas leer mejor o poder decir esta variable esta, esta o esta otra son importantes o esta otra son importantes o al final tener algo así sin embargo esto no nos gustó a nosotros y quisimos modificar esa forma de presentación de los datos para que el usuario tenga una mejor visualización de aquellas variables que surgen relevantes entonces desde el punto de vista de esta metodología encontramos el top variables o las variables más importantes seleccionadas con esta metodología y el top 10 son el número de horas que trabaja la semana el nivel socioeconómico la actividad física total que practica el estudiante el número de estudiantes en el aula el autoconcepto académico en su dimensión física los estilos de aprendizaje en su dimensión chae activa la personalidad el neuroticismo específicamente en esa dimensión las técnicas gráficas para facilitar el aprendizaje y las técnicas grupales también para facilitar el aprendizaje y el autoconcepto académico en la dimensión académica fueron el top 10 pero estas otras 40 variables que ustedes pueden revisar fueron las 40 variables más importantes de las 200 que incorporamos en el análisis como relevantes para explicar el rendimiento académico ahí fue necesario crear algo diferente y nació dynamic curve en esta investigación la contribución es que es la siguiente la forma tradicional de visualizar los puntajes lebres es esta nosotros proponemos una forma diferente un tipo de histograma para obtener un histograma de puntajes aquí hay unos ejemplos con una matriz de datos de 54 mil columnas de 22 mil columnas y de 2 mil 500 columnas siempre hay unos puntajes más importantes los que están en la cola derecha son los puntajes son las variables que presentan puntajes más altos entonces estos histogramas que presentan un conjunto de datos se les puede ajustar una distribución de probabilidad por ejemplo en ese caso tenemos una distribución gama generalizada de cuatro parámetros pero hay muchas distribuciones de probabilidad como estas por ejemplo entonces esos puntajes lebres pueden tener cualquiera de esas distribuciones y en el caso de que no se puede ajustar alguna distribución teórica es posible y si el comportamiento de esta distribución es errática se podrían aproximar las distribuciones de datos con los modelos de mixturas gaussianas que es algo nuevo también para ajustar distribuciones de datos porque es el mejor digamos el instrumento que ajusta de manera universal de manera mejor las distribuciones de los datos bien la idea entonces es seleccionar aquellos puntajes lebres que están en cierta área bajo la curva según las necesidades del investigador con dynamic curve es posible calcular la diferencia entre la matriz original y la matriz calculada curve para todas las distribuciones de probabilidad de los puntajes utilizar la distribución observada teórica o por mixturas gaussianas también encontrar las mejores columnas que minimiza el error observar las variables relevantes de manera más rápida visualizar la progresión del error de manera dinámica y reconfigurar sobre todo la importancia del leverage en términos de la correlación con otras variables externas que uno esté analizando dynamic curve fue un software que se desarrolló apoyado en R utilizando los algoritmos matrix mass forense read xl mclose ggplot2 ppcore y la función de svd que es la que obtiene la descomposición en valores singulares dynamic curve se debe iniciar digamos se le debe indicar que cargue el paquete en R si se da 32 64 bits hubo otros colaboradores sobre todo hubo otro doctorando de ecuador porque en esto cuando uno une esfuerzo salen mejores cosas les voy a dejar un momento por dos minutos como funciona este software mientras les voy explicando ahí uno le establece el R que utiliza le va a continuar y si no tiene los paquetes instalados los instala automáticamente uno escoge los datos en este caso eran unos datos txt obtiene las variables de análisis y en ese momento calcula la descomposición en valores singulares y le da el porcentaje de variabilidad explicada por cada uno de los componentes luego se le dice ejecutar dynamic curve y en ese momento solamente con un clic se obtiene la lista de las variables relevantes y un ajuste luego se hace una progresión de uno hasta acá para ver cómo se va dinamizando y reduciendo el error de aproximación de la matriz original a la matriz y ahí se encuentra la mejor las mejores variables para para explicar este conjunto de datos ahí se pueden poner filas y columnas pero si me interesan solamente las columnas le digo utilice el 100% de la matriz de las filas y haga una muestra de un 20% de las variables más importantes entonces toma la información de filas completamente pero va a seleccionar y ahí va haciendo un análisis de cuáles son los diferentes errores que se van dando conforme va aumentando la cantidad de componentes que utiliza en caso de mixturas gaussianas se le define el área crítica digamos que es un 20% o sea el 20% de las variables más importantes y obtenemos diferentes gráficos para establecer la calidad del ajuste y vemos como el error la estimación del error relativo se va moviendo y al final logramos encontrar aquellas variables que minimicen el error bien este punto es importante porque me está relacionando las variables con una que yo quiero específica en este caso estoy escogiendo la variable r2 r3 perdón que es el indicador de notas promedios ponderados entonces en función de esa me va a encontrar las variables más relevantes con ese indicador bien el software este tiene la capacidad de poder jalar datos de SPSS de Excel archivos TXT CSV etcétera bien este software se escribió en un artículo que se publicó en la revista de investigación operacional una revista cubana con el título Dynamic Core Alternative to Variable Selection in Core of Composition esa revista tiene esas referencias y factores de impacto en diferentes indicadores bien luego de esta presentación este software está de manera gratuita en ese código QR que ustedes pueden accesar y es gratuito digamos bien rendimiento de la UNED ahora sí vamos a ver qué pasa aquí en la UNED la UNED para efectos de diseñar este modelo construimos hicimos esta investigación con una muestra de 638 estudiantes un 3,9% de error con una confianza en 95% establecimos tres grupos de rendimiento académico el bajo con un 51% 34% el medio y alto un 15% ahí podemos ver en esa gráfica los 5 indicadores y vemos las diferencias que se observan a nivel de posición de cada uno de los indicadores en cada uno de los de los grupos de rendimiento académico estos son digamos el perfil visual de los estudiantes de la UNED podemos utilizar como ejemplo estas 20 escalas para poder caracterizar psicoacadémicamente a los estudiantes la autoeficacia en conductas académicas la autoeficacia percibida o concepto académico etcétera etcétera claro no hay tiempo para tanto y aquí son 20 se trabajaron 36 escalas pero si podemos señalar que las que aparecen con color verde y amarillo son las dimensiones en donde se obtienen diferencias significativas a la hora de explicar el rendimiento académico de los estudiantes por ejemplo en la dimensión de excelencia en la autoeficacia en conductas académicas en el burnout académico en la dimensión eficacia agotamiento y cinismo en la creatividad en la dimensión literatura y música en los estilos de aprendizaje cómo estudian cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes activos los teóricos los reflexivos etcétera etcétera podemos ver realmente que hay variables que explican y son variables que en los últimos años se han incorporado sobre todo la autoeficacia el burnout académico son variables nuevas que se están incorporando en este tipo de análisis bien parte de los resultados se presentó en el tercer congreso mundial de educación superior a distancia llevada a cabo en el año 2017 en Bogotá y se presentó una ponencia titulada estilos de aprendizaje síndrome burnout y rendimiento académico en estudiantes a distancia UNED Costa Rica este es un de esa ponencia se aceptó para capítulo de libro y eso ya está publicado en los lugares que corresponden también se participó en el primer congreso virtual internacional en investigación e innovación educativa con una ponencia titulada correlación entre cuatro escalas de estilos de aprendizaje y rendimiento académico también se está se publicó como capítulo de libro en este libro Innovative Strategies for Higher Education en España bien llegamos a la última parte que para mí tal vez es la parte como más más visual digamos y que puede tener un efecto importante en los estudiantes y en la aplicación hoy por hoy que es el modelo de predicción el modelo de predicción tuvimos que dar primeros pasos y los primeros pasos se dieron en el quinto congreso internacional de formación y gestión del talento humano CIFCOM en el año 2015 en Cancún México ahí se presentó el modelo de gestión académica para la mejora continua y su relación con el rendimiento académico en una ponencia y eso sirvió para que se escribiera un capítulo o libro que se está vendiendo actualmente en Amazon en un libro titulado La gestión del talento humano en Latinoamérica análisis de algunas experiencias edición en español y ya está publicado también se participó en el Hub for Good en el año 2017 con pasos un poco más firmes ese es un concurso en donde se propuso el desarrollo conceptual estadístico matemático del modelo que permite valorar el perfil de conocimiento de las personas en ese momento se planteó de esa manera se obtuvo el primer premio al mejor reto local en ese año con las ideas más claras vamos a formalizar nuestro modelo la formalización del modelo y las variables de entrada recordemos que teníamos de la revisión sistemática que habíamos encontrado 271 variables en los últimos 50 años que han utilizado otros investigadores del análisis bibliométrico encontramos que 75 variables se podían construir 5 clústeres del metanálisis identificamos 19 variables y de la descomposición de la matriz CUR 40 entonces algunas se mezclan digamos unas están aquí otras están allá en la parte del análisis bibliométrico puede ser que haya salido una que también esté en el metanálisis o en la análisis de la descomposición CUR al final la estrategia de análisis para el modelo fue determinar 84 variables para meterlas en el modelo estadístico y encontramos un modelo de predicción de rendimiento académico para lo cual separamos la muestra primero una muestra de entrenamiento de un 66% de los casos y una muestra de un 33% para la validación los resultados fueron muy satisfactorios encontrando para la muestra de entrenamiento un 94% de correcta clasificación y de un 87% de buena clasificación en el modelo de validación con esto construimos el academic achievement score projection donde determinamos las 28 variables de impacto puede ser que le roben unos 3 minutos más pero este tal vez es el punto que nos permite resumir toda esta investigación primero la autoeficacia segundo la autorregulación del aprendizaje en sus dimensiones conciencia metacognitiva activa control y verificación y procesamiento activo durante las clases la utilización de recursos el uso de la biblioteca en todas sus opciones consultas a la cátedra o en este caso a los que administran las asignaturas el material didáctico también la actitud por el gusto al estudio motivación académica en su dimensión regulación introyectada responsabilidad la constancia en los estilos de aprendizaje en sus tres dimensiones activo reflexivo y teórico los enfoques y habilidades que tiene el estudiante para aprender en sus dimensiones control de eficacia administración del tiempo la dimensión profunda y estratégica la estrategia de aprendizaje también el clima de la clase y la opinión que tiene el estudiante sobre el sistema de evaluación particularmente si la evaluación es un indicador de aprendizaje y no de memoria el rendimiento del curso anterior la nota de bachillerato la nota de horas de estudio a la semana el nivel de algún idioma el número de estudiantes en el grupo la escolaridad del padre y de la madre y finalmente la actividad física que hace el estudiante durante la semana estas son las 28 variables con la cual se construyó el Academic Achievement Score Projection y este modelo se operacionalizó en una en una aplicación para móviles para que el estudiante se haga una auto-evaluación les voy a dar un minuto y medio para que se reproduzca el video y mientras tanto les voy explicando rápidamente está para varios idiomas hay una presentación básicamente son preguntas que el estudiante se auto-evalúa eso es un poco de publicidad para el que lo hizo entonces son son preguntas algunas otras son afirmaciones y en una escala continua digamos una aproximación continua el estudiante se va auto-evaluando ¿para qué? para luego como veremos al final obtendremos una predicción del percentil del rendimiento académico que ese estudiante va a tener en el próximo en el futuro inmediato hay solo dos variables que no dependen del estudiante que es la escolaridad del padre y la escolaridad de la madre las otras 26 variables son algo que el estudiante puede afectar o sea que puede modificar algunas variables de control ahí para análisis posteriores como el género del país porque esto como está en una aplicación puede ser usado por cualquier persona en el mundo una vez que finaliza hay tres opciones de resultados rendimiento académico que esta es la predicción del rendimiento académico en un percentil de acuerdo a las respuestas lo ubica donde va a tener y luego le muestra los cinco indicadores de rendimiento académico esperado se le hace una aclaración ahí por si alguien quiere saber la fórmula que incluye el indicador y posteriormente se le muestra la situación pedagógica actual con colores del semáforo verde si está bien amarillo si está más o menos y rojo crítico y ahí se puede ver el estudiante que está que situación puede modificar bien las contribuciones de esta investigación fueron una revisión sistemática un análisis bibliométrico y un metanálisis de los estudios realizados en los últimos 50 años el instrumento de medición que por sí solo es un instrumento muy valioso porque otros estudios han incorporado máximo 30 uno que encontré por ahí 40 variables este estudio incorpora 200 variables para análisis un análisis psicométrico de la escala de autoeficacia versión alemana mejora de la técnica de la composición de la matriz CUR incorporando el desarrollo del dynamic CUR el análisis del perfil psicoacadémico que aquí no se pudo presentar todos los detalles pero en la tesis está escrita cada una de las dimensiones y el modelo de predicción del rendimiento académico en una aplicación para móviles muchas gracias estoy a la orden para atender cualquier consulta gracias gracias Don Gray pasamos a un parcito de preguntas porque a las 4 y media tenemos que entregar el paradigma para otra actividad aquí la señora nombre de la niñez y la fortaleza de la niñez en la formación de ese niño desde el principio con todos los recursos al máximo que se le puedan dar desde la familia los núcleos de apoyo y todo el entorno social donde crece se va a reflejar con este análisis de Don Gray ese rendimiento académico y toda esta construcción del proceso educativo y de formación de esas personas en un futuro se van a reflejar en ese progreso social en ese alcance y en esa mejora académica y que a fin de cuentas todo este proceso educativo de preparación académica es lo que va a mover la sociedad y el país entonces en realidad las dos para mi a mi concepto las dos son muy importantes porque en una da inicio a un reflejo que usted va a demostrar con esas con todo este análisis que ha hecho y esa aplicación me parece excelente y creo que hay que promoverla muchas gracias muchas gracias más que preguntas creo que era un comentario ¿verdad? me parece que voy a hacer buenas tardes mi nombre es Sonia Parrales yo vengo de parte de la Huaca don Gravy una gran interrogante en primer lugar felicitarle por su excelente trabajo como siempre este modelo reconoce alguna diferencia entre estudiantes de una modalidad a distancia y estudiantes con una modalidad presencial porque me llama poderosamente que una de las dimensiones que se destacan es la autoeficacia muy propia para estudiantes o que caracterizan estudiantes en educación virtual o a distancia esa es mi primera pregunta y mi segunda pregunta es si ha encontrado también algunas recomendaciones respecto al acompañamiento que debe seguir el estudiante una vez que tiene el resultado de la aplicación de la aplicación verdad mi preocupación va en el sentido de que si un estudiante va a predecir su rendimiento y le sale en rojo o en amarillo resulta ser una desmotivación verdad para seguir sus estudios sobre todo o particularmente en la educación a distancia y a eso viene la otra pregunta hay diferencias por el grado de avance que tiene el estudiante porque no es lo mismo un estudiante de primer ingreso o de los primeros años que un estudiante avanzado de la carrera bien primero Sonia muchas gracias por estar presente la verdad agradezco las consultas y yo sabía que venía esa pregunta yo sabía que venía esa pregunta porque claro el estudio se hizo con estudiantes a distancia y le respondo de la siguiente manera de todos los estudios realizados y analizados solo el 4% eran de estudiantes a distancia de esos 171 estudios que yo analicé y surgieron dentro de los criterios de búsqueda en el análisis en la revisión sistemática solo el 4% eran de estudiantes a distancia entonces están identificadas las variables de estudiantes presenciales claro había que incorporarlos en una población de análisis que era la que yo tenía disponible si efectivamente son estudiantes a distancia lo interesante aquí es que son variables que el estudiante puede tener injerencia o sea él puede modificar y están incorporados estudiantes de todo nivel desde estudiantes que empiezan van por la mitad o incluso estudiantes que van terminando la carrera lo ideal en un mundo ideal hubiera sido fabuloso tener una población presencial también ¿verdad? sin embargo viendo los estudios anteriores donde señalan variables relevantes las variables que aquí encontramos bastante salieron significativas acá como en otros estudios de de poblaciones de estudiantes presenciales entonces yo pienso que no podría haber un efecto negativo más bien un efecto positivo ¿por qué? porque de alguna manera las variables que tenemos ¿verdad? hay una que está por ahí que no salió significativa dentro del modelo pero que es importante es importante tenerla en cuenta que es el acompañamiento que tienen los estudiantes de manera virtual o de manera presencial es importante ¿verdad? entonces termino concluyendo diciéndole que que las variables significativas que se obtuvo en este modelo han salido significativas también en otros estudios y en ese sentido se puede se puede utilizar ¿verdad? ahora si alguna institución o país que no tenga la modalidad de distancia quisiera replicar esa investigación la universidad de esta tal de distancia está con toda con toda la puerta abierta para poder apoyar en una colaboración internacional o nacional la valoración y verificación de esta metodología en estudiantes presenciales ¿verdad? y respecto de que si la predicción es ese digamos bajar para un estudiante que si le puede afectar emocional o psicológicamente más bien podría ser negativo yo creo que más bien brindaría luces y claro al modelo en este momento le falta porque no hubo espacio ni tiempo para poderlo desarrollar le falta ese ese paso siguiente que es de acuerdo a a los colores del semáforo que presenta en las diferentes dimensiones dar unas sugerencias pedagógicas que lo tiene lo tiene puesto ahí para desarrollarlo en pasos siguientes así que si está pensado para que el estudiante no solamente tenga su predicción sino tenga sus sugerencias pedagógicas una pregunta para acá buenas tardes Eduardo Girón de la escuela de administración felicidad de Greymin excelente la consulta es la siguiente basado en lo que he visto me pregunto si será digamos viable utilizar digamos el el predictivo el software que tienes para poder digamos de alguna manera o con algún ajuste que le hagan determinar el digamos acorde al estudiante que va a ingresar a una universidad cuál sería el tipo de modelo donde tendría más éxito si en el modelo distancia o en el modelo presencial bueno y de eso de cara a por ejemplo de repente alguien que va a ingresar a UNED poderle arrojar de antemano cuáles serían los cuidados o las fortalezas donde oportunidades también para que él se se prepare digamos y tenga mayor éxito ¿me explico? para que tenga mayor éxito en el modelo nuestro en ese caso claro bueno ya desde el punto de vista de la educación a distancia digamos se obtiene con esto se puede conocer que afectando y apoyando y acompañando al estudiante por ejemplo que el estudiante determine cuál es su estilo de aprendizaje que muchas veces lo tienen pero no lo tienen identificado igual su enfoque de aprendizaje porque por un lado son los estilos y por otro lado son los enfoques las estrategias de aprendizaje ir acompañando al estudiante en los diferentes componentes pero también el estudiante conociendo que puede incorporar algunas decisiones en su forma de estudiar puede cambiar esa predicción y respecto de verificar para efectos de modalidad distancia o presencial solo queda hacerlo porque no está hecho tengo la mitad del pastel así que en ese sentido si hubiese espacio en otra universidad presencial para poder desarrollar esto se podrían verificar muchas hipótesis pero como les dije antes muchas de las variables que salieron relevantes en esas 84 variables porque recuerden que de las 200 variables hay 84 variables que son las que entran al modelo de esas 84 hay muchísimas variables que están en los estudios que se hicieron en modalidad presencial última consulta muchas gracias don Greivin y compañeros Jolín Figueroa yo soy orientadora de la salvaguarda indígena y este tema lo he venido trabajando desde las acciones que estamos haciendo con población indígena que tiene graves dificultades en temas de rendimiento académico y logro de lo que queremos acá que es una graduación exitosa entonces ¿tiene algún componente? ¿encontró alguna información con todo este proceso en relación a poblaciones específicas o de la generalidad podemos de lo que usted investigó podríamos también replicar esta información con poblaciones tan específicas como las de territorios indígenas zonas rurales que son tan por decirlo así que es nuestra población más numerosa ¿verdad? o hay que hacerle alguna variable hay que investigar un poco más ¿qué aporte nos podría dar? y si esta aplicación que usted nos facilita es de uso libre podemos utilizarla en nuestros procesos de atención o tiene alguna restricción hay que conversarlo con usted ¿cómo podríamos hacer? porque de mi labor sería maravilloso poder atender a los estudiantes y facilitarles alguno de estos recursos que también son muy novedosos y de paso ya para finalizar felicitarlo porque me parece que es un trabajo realmente profesional científico sumamente valioso para nuestra labor en especial la de orientación por el acompañamiento que tenemos que darle a todas las poblaciones UNED Bien, bueno muchas gracias por la cantidad de muestra que tengo fue suficiente apenas para hacer un análisis global no es posible ahorita poder hacer un submodelo digamos para alguna población específica primero porque no tengo identificado estas subpoblaciones sino que fueron estudiantes UNED aunque tengo variables demográficas pero estadísticamente no es viable poder desarrollar un modelo con alguna pequeña parte de este modelo de esta población respecto del uso inmediato sí, claro se puede utilizar sin embargo a la herramienta a esta aplicación todavía le falta algo ¿qué es? es que la persona que lo vaya a utilizar pueda entender qué es lo que se considera como por ejemplo estilo de aprendizaje activo estilo de aprendizaje estratégico ¿verdad? ¿qué son conductas académicas en la dimensión X? eso debería tenerlo en la aplicación pero como les dije al final había que correr y presentar y la beca se acababa y había que venirse entonces no da tiempo como para desarrollar pero eso está pendiente eso y respecto de los costos actualmente usted lo puede bajar todos todos lo pueden bajar buscando academic score si está solamente y lamento solamente está para Android no está para iPhone ¿verdad? y una sencilla razón el protocolo de instalar una aplicación en en iOS que es el sistema operativo de iPhone es totalmente complejo diametralmente diferente a lo que es Android pero le voy a exponerlo también ahí en los próximos meses para eso estamos trabajando en en ello y también poder caracterizar mejor esas dimensiones a nivel de la aplicación ¿verdad? y el tema de las sugerencias académicas también también estamos trabajando muchas gracias Greg Ana Lucía por acá para darles una despedida en nombre de la del proyecto AMI del consejo de becas institucional de la oficina de becas de la universidad estatal a distancia totalmente complacidos por estos dos aportes de los doctorados doctorados doctorada y doctorado uno de la universidad de Berlín y Don Greivin de la Salamanca de España aquí inicia un nuevo camino no está concluido tienen muchas muchas investigaciones que realizar y aportar para la institución y para que impacte evidentemente a la sociedad costalicense un enorme aplauso para estas dos personas que se lo merecen gracias aplausos aplausos Gracias.